Ravana era uno de los demonios más poderosos de la mitología hindú, es el rey de los Raksasa y el supremo gobernante de Lanka, la capital de los demonios. Era célebre por haber derrotado a los Devas de los tres mundos y por recorrer el universo raptando esposas y princesas. Es partícipe del mito narrado en el épico texto del Ramayana, donde es el principal antagonista y enemigo mortal del príncipe Rama. Se cuenta que Ravana era hijo del Rishi Bisrabás y la princesa Sura Kaikasi, el padre de esta, el Raksasa Sumalim, deseaba que ella se casara con el mortal más poderoso del mundo, para así producir un heredero excepcional. Todos los reyes del mundo acudieron en busca de su mano, pero todos fueron rechazados, pues la princesa consideraba que el poder de estos era menor al suyo. Al no encontrar un digno consorte, Kaikasi buscó entre los sabios y eligió finalmente a Bisrabá, quien le advirtió que como él ya estaba casado con Indávida, con quien ya había engendrado a Kubera, el tesorero de los dioses, era una situación inapropiada, y por ello le nacería un hijo maligno. Pero a la princesa no le importó, y así daría luz a Ravana, que nació mitad Dasura y mitad Brahmana. Ravana fue el mayor de los hijos de Kaikasi, y al nacerle apodó Darasagriba, el de los diez cuellos, pues había nacido con diez cabezas. Luego su madre le daría como hermanos a Kumbhakarna y a Vivishana, y tiempo después a su hermana Surpanaka. Su padre notó de inmediato la maldad en él, pues era egoísta y arrogante, mas sin embargo también era estudioso, sabio y excepcional. Por ello lo tomó bajo su tutela, y gracias a eso dominó los sagrados Vedas, y las artes marciales de los más poderosos guerreros. Cuando aún era joven, Ravana buscó el favor del dios Shiva, y para ello llevó a cabo una terrible penitencia que duró mil años. Todo para intentar complacerlo. Como Shiva no apareció ante él, Ravana cortó una de sus cabezas y continuó meditando durante otros mil años. Tras este tiempo, Shiva siguió sin aparecer, así que Ravana cortó una más de sus cabezas, y continuó con otros mil años de meditación. Llevó este proceso a cabo hasta que estuvo a punto de cortar la última de sus cabezas. Entonces Shiva apareció, satisfecho con los cities que Ravana había acumulado, y le otorgó fuerza inmensa, poder inconmensurable, riqueza y conocimiento sobre toda arma mortal. A pesar de todo, Ravana aún no estaba satisfecho, pues buscaba ser invencible. Así que esta vez dedicó una gran penitencia al dios Brahma, que duró varios milenios. Al culminar sus austeridades, Brahma descendió del cielo y le ofreció una bendición. Ravana le solicitaría la inmortalidad, pero Brahma se negó a cumplir tal deseo. Ravana entonces pidió invulnerabilidad suprema e invencibilidad contra dioses, seres celestiales, demonios, serpientes y bestias salvajes. Dejando fuera a los humanos, pues el demonio los despreciaba y los consideraba insignificantes, razón por la que no solicitó protección contra ellos. Brahma lo bendijo con su deseo, y adicionalmente le otorgó gran poder mágico y conocimiento de armas divinas. Ya con un enorme poder, Ravana fue en busca de su abuelo, Sumalín, el rey demonio del mundo de las tinieblas, y le arrebató su título y ejército. Después Ravana pondría sus ojos en Lanca, pero esta ya pertenecía a su hermano Kubera. El tesorero de los dioses siempre había sido generoso con sus medios hermanos, mas sin embargo Ravana exigió Lanca entera a su hermano. Y si no se la daba de buena gana amenazó con tomarla por la fuerza. A Kubera no le quedó más remedio que abandonar su hogar, pues sabía que no era rival para su hermano. A pesar de haber usurpado el trono de Lanca, el rey demonio fue considerado un gobernante eficiente y benevolente. Después de la conquista de Lanca, Ravana acudió a la morada de Shiva en el monte Kailash. Orgulloso como siempre, Ravana intentó jactarse de su poder ante el dios destructor, comenzando a mover la montaña sagrada, y ocasionando el enfado de Shiva, que por su actitud arrogante y orgullosa, tocó apenas la montaña, precipitándola sobre Ravana, que quedó presionado bajo el monte. Los sirvientes de Shiva hicieron saber al Raksasa el enojo de su maestro, ante lo cual Ravana entró en penitencia. Durante este tiempo Ravana compuso y entonó canciones alabando a Shiva, hasta que consiguió que este lo liberara de su esclavitud. Por si fuera poco contento con el valor y la devoción de Ravana, Shiva le otorgó un poder aún más grande, y le regaló la poderosa Chandrahas, la espada lunar. Y a cambio Ravana se convirtió de por vida en devoto de Shiva. Con su nuevo poder, Ravana se dispuso a realizar diferentes conquistas, sometiendo humanos y demonios. Primero viajó al mundo de las tinieblas, el cual invadiría por completo, dejando el trono en manos de su hijo Ahiravana. Luego se convirtió en señor supremo de los Asuras de los tres mundos, aliándose con los Nibataka Bachas y los Kala Keyas, pues esos dos clanes habían demostrado ser dignos al no dejarse subyugar. Una vez que conquistó numerosos reinos en este planeta oscuro, llevó a cabo los sacrificios de fuego necesarios para ser coronado emperador. Kuvera reprocharía a Ravana su crueldad, ocasionando su furia, la cual no hizo más que incentivarlo para conquistar otros planetas. Fue así como triunfó sobre los dioses, y por la fuerza obtuvo poder sobre dioses, seres celestiales y serpientes. Solo una pequeña parte de la India había logrado mantenerse firme, y fuera de su yugo. Hay que mencionar que el comienzo del Ramayana, Ravana ya es mostrado como el gobernante de todas las razas mortales y divinas, a tal punto que puede ordenar al sol salir o ponerse. Esto es de suma importancia, pues el que Ravana sea tan poderoso, no hace más que enaltecer la grandeza de Vishnu, y por ende de Rama, ya que este no nos demostraría lo grande de su poder, si no tuviera que enfrentarse a un enemigo tan formidable. Ravana hace presencia en el Ramayana, cuando su hermana Surpanaka busca su ayuda, luego de haberse enamorado y sido despreciada por el príncipe Rama. El rey de los Raksasa se convenció de ayudarla luego de que ésta le llenara el oído con la belleza de Zita, la esposa de Rama. Ravana viajó a la selva donde vivía Rama, su esposa y hermano. Una vez ahí, obligó a otro Raksasa a ayudarle con su plan. Después se disfrazó como un anciano, y engañó a Zita para raptarla, mientras sus aliados distraían a Rama y la Xmana. Cuando se la llevaba en su carroza voladora, fue visto por Deyatayu, príncipe de los buitres, quien intentó detenerlos, pero por supuesto no fue rival para Ravana. Cuando Rama asaltó Blanca con su ejército para recuperar a Zita, Ravana utilizó a su ejército de Raksasas para hacerles frente. Cuando su casi infinito ejército de demonios comenzó a minguar, envió a sus capitanes más poderosos para luchar. Primero despertaría a su hermano Kumbakarna, y luego encargaría a la guerra a su hijo Indrajit. Sin embargo, ambos caerían, y a Ravana no le quedó más remedio que salir en persona a enfrentarse a Rama. En un principio parecía imposible para el avatar derrotar a Ravana, quien burlesco y engreído como siempre comenzó a burlarse de Rama. Pero al final su corazón terminaría siendo atravesado por una de las poderosas flechas de Rama, muriendo así el más grande de los Raksasa, el legendario Ravana. Ravana es representado como un enorme demonio de 10 cabezas, y 10 pares de brazos, en los cuales carga todo tipo de armas. Sus cabezas estaban coronadas por diferentes coronas. Se los solía representar en su trono, junto con su concilio de demonios, secuestrando a Zita, o enfrentándose a Rama. Es difícil nombrar todos los poderes que Ravana posee, pues a lo largo de su vida como lo incalculables bendiciones, posee invulnerabilidad e invencibilidad, al punto de ser casi imposible dañarlo. Su fuerza es inmensa y su poder inconmensurable, al igual que su sabiduría. Cuenta con armas divinas de gran poder que maneja con habilidad marcial inigualable. Además, es un mago sumamente poderoso. Dispone de un ejército casi infinito de demonios, y por si fuera poco posee dominio sobre dioses, demonios, seres divinos y bestias. Este ha sido el mito de Ravana, rey de los Raksasa, para todo de dioses. Espero que el mito de este increíble demonio haya sido de su agrado. Déjenme saber en los comentarios y dejando su like si ha sido así. Recuerden que pueden apoyarme suscribiéndose y compartiendo este contenido. Háganme saber qué otros temas les gustaría ver en el canal, pues todos los estoy anotando, y poco a poco los voy a ir subiendo. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito.